Que con sus mentiras no se olvidan ¿Cómo se la está pasando? ¿Viene Augusto o qué rollo? ¿Cómo andan? ¡Mueva de noche! ¡Ya amaneció! ¿Dos, tres? ¡Dá buen regreso! ¡Se levanten! Esperamos que la pasen a gusto. Gracias, gracias, gracias. Se encargamos a nuestra amiga Eli Carrillo. Todas sus plataformas digitales, ahí sociales. Mi amiga Eli Carrillo en YouTube. Ahí más, 100 comadres, saludotes. Gracias, amiga. Se encargamos ahí su canal de YouTube. Está muy chido, la neta, eh. Ahí, para que no se les olvide, echarles una expedita. El cariño al cielo. ¡Aro viejo! Le vamos a seguir, porque le vamos a zapatichar. Mi comadre trae ganas de zapaticharlas desde hace 15 días. ¡Se llama El Gavilecillo! ¡Mi cumple! ¡Arriba! ¡Masí, suena chicoteada! ¡Y arriba, México! ¡Vamos! ¡Masí, suena chicoteada! ¡Espas, sí, suena chicoteada! ¡Aro viejo! ¡Masí, suena chicoteada! ¡Masí, suena chicoteado! ¡Masí, suena chicoteada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!